Para dar apertura a este espacio, invitamos a la doctora Adriana Guillén, Presidenta Ejecutiva de Asocajas. Doctora, bienvenida. Adriana Guillén Arango, Presidenta Ejecutiva de Asocajas. Nacida en una familia numerosa y amorosa, la vida y su trayectoria profesional le han permitido desarrollar con mayor profundidad su empatía, es sensible, cariñosa y generosa, abogada de la Universidad Externado de Colombia y especialista en tributación de la Universidad de los Andes. Actualmente es conjuez de la Corte Constitucional y desde marzo de 2017 asumió la presidencia de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, Asocajas. Desde su cargo, ha promovido el apoyo a los proyectos artísticos y culturales que considera esenciales para combatir los prejuicios y la estigmatización. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado anoche en la instalación de nuestro Congreso. Voy a omitir los saludos protocolarios salvo para saludar a la señora Ministra de Vivienda que nos acompaña el día de hoy, doctora Catalina Velasco, bienvenida, y a los honorables congresistas que hoy nos acompañan y que no pudieron estar con nosotros ayer. Realmente es una alegría verlos otra vez en este Congreso. Han pasado tres años y hemos aprovechado este lapso de tiempo para diseñar un encuentro muy especial que espero complemente este saludo cariñoso de bienvenida. Durante estos días los quiero invitar a reconocer la belleza de quienes somos, a conectar con nuestra esencia, ese vínculo poderoso que nos hace iguales, pero también a celebrar y visibilizar la diversidad, la diversidad de nuestro planeta, de nuestro país y de todas aquellas personas que integran nuestra población, para la cual trabajamos con pasión, compromiso y dedicación día tras día. Les propongo que destinemos estas horas a reconocer la oportunidad que tenemos como cajas para llegar a territorios diversos y servir a poblaciones tan heterogéneas, porque son esas personas que están ubicadas en diferentes municipios de nuestro territorio, con sus particularidades, los destinatarios de nuestros subsidios y servicios. Y es precisamente a esos grupos diversos a quienes dedicamos esta fiesta del conocimiento, las ideas y las experiencias. Es por tal razón que tomo como punto de partida el derecho sobre el cual reposa la inclusión, que no es otro que el concepto de dignidad. Recuerden ustedes que ese fue nuestro punto de partida hace tres años. Estuvimos de acuerdo en que la dignidad orbita sobre tres ejes fundamentales. El primero de ellos, vivir como yo quiera, que no es otra cosa que el desarrollo pleno de la libertad, la facultad de autodeterminarte, de acuerdo con el plan de vida que cada uno eliza. En aquella oportunidad una de nuestras panelistas nos recordó el contenido del concepto de dignidad, hablando de Giovanni Pico de la Mirandola, en su discurso sobre la dignidad humana. Y quise traer un pequeño párrafo para ustedes en un texto, donde Dios habla con Adán y le dice, de tal manera que tú podrás transformarte a ti mismo en lo que desees. Podrás descender a la forma más baja de la existencia, como si fueras una bestia, o podrás en cambio renacer más allá del juicio de tu propia alma, entre los más altos espíritus, aquellos que son divinos. Pico de la Mirandola nos enseña que el hombre puede autodeterminarte, y por eso lo excomulgaron y lo persiguieron. En últimas nos dijo que no somos un rebaño de ovejas. El segundo punto sobre el cual orbita la dignidad es vivir bien. En palabras de Amartya Sen, es igualar el punto de partida para que todos tengamos iguales oportunidades. Esto quiere decir que aquí, en nuestro Congreso, hace tres años nos adelantamos a la vicepresidenta Francia, cuando nos contaba o nos dice que hay que vivir sabroso. Reflexiones en torno a la relevancia de contar con el acceso a bienes y servicios, que no siempre son materiales, pero que nos permiten realizar ese plan de vida. Y no, por tercero, menos importante, vivir sin humillaciones, que tiene que ver todo con el respeto, que mi derecho termina en aquel punto en que empieza el derecho del otro. Mi llamado hoy es a superar esa visión un poco infantilizada de que la construcción del Estado depende únicamente de la sala de máquinas del Estado, como lo diría el constitucionalista argentino Roberto Gargarela, y entender que más allá del deber del Estado, todos tenemos una cuota de responsabilidad en propiciar oportunidades y condiciones dignas de vida. Con esta potente idealmente, vamos a visualizar juntos la manera en la cual el sistema de compensación familiar hace posible la realización de esos ejes de la dignidad apalancado en dos principios esenciales, la solidaridad y la cohesión social. O si lo queremos llevar a un plano más técnico, visibilizar el poder redistributivo del sistema de compensación familiar. Todos apostamos por un país en donde todas las personas puedan acceder a bienes y servicios que acorten sus brechas. Buscamos caminos para que el 54% de nuestros trabajadores vulnerables crucen la línea y se consoliden en la clase media. Y esto es lo que hacemos para 21 millones de colombianos. Para dimensionar el impacto, no podemos dejar en todo caso de lado las cifras. Veamos entonces, contamos en el sistema con 7.7 millones de trabajadores afiliados que hoy en día ganan entre un millón y dos millones de pesos. Estas personas dejan de ser prioridad en la focalización de subsidios y ayudas del Estado, debido a que estas personas técnicamente cuentan con ingresos derivados de una relación formal. Sin embargo, esa situación no garantiza que estas personas salgan de las condiciones de pobreza, porque es necesario analizar e involucrar las condiciones de esos hogares, cuántos hijos tiene esa familia, cuántas personas con discapacidad, cuántos adultos mayores que dependen de esos trabajadores. Conectemos estos datos con una historia que representa el 89% de los hogares monoparentales en Colombia, que se sostienen económica y emocionalmente gracias a una madre cabeza de hogar. Esta es la historia de Elizabeth, una mamá cabeza de familia. Ella vive con sus dos hijos, Jason de 12 años y Sara de 8 años. Su ingreso mensual es de un salario mínimo, un millón de pesos. Si hacemos matemática rápida y dividimos ese millón de pesos entre los tres miembros de esa familia, entenderemos que a cada uno le corresponde 333 mil pesos. Una realidad que a Elizabeth y a su núcleo familiar la ubican por debajo de la línea de pobreza, que hoy en Colombia es de 354 mil 31 pesos per cápita. Esta familia, entre comillas formal, es altamente vulnerable, está por fuera del foco del Estado, pero para nosotros, para las cajas, tanto ellas como sus hijos son absolutamente relevantes. Cada Elizabeth, Jason y Sara son quienes otorgan el valor a nuestro sistema. Por eso, el aspecto más importante y menos conocido del sistema de compensación familiar, como les decía, es su indiscutible capacidad redistributiva. Vamos a la otra cara de nuestra conversación, las empresas. No sé si ustedes sabían, pero son 5 mil empresas grandes, es decir, empresas que tienen más de 200 trabajadores, que equivalen al 0.7% del total de empresas formales, aportan el 57% de los recursos de la compensación familiar. Por su parte, 16 mil empresas medianas, que corresponden al 2.4% del total de empresas cotizantes, aportan el 16% de la prestación. Al sumar estos dos actores, encontramos que el 73% de los aportes al subsidio de compensación familiar, son los que se irrigan a los trabajadores de 661 empresas micro y pequeñas, que corresponden al 97% del total de empresas formales. Miremos entonces la foto completa. Y complemento con estos porcentajes, con un dato que me encantaría que ustedes memorizaran, y es que el 88% de los trabajadores de esas empresas formalizadas en el país, no olvidemos que son las pequeñas y las micro, ganan menos de dos salarios mínimos. La ecuación es sencilla. Las empresas grandes, que son pocas, son las que subsidian a las micro y pequeñas empresas, que son la gran más. De tal forma que sus trabajadores de menores ingresos, son quienes reciben más beneficios. Así funciona la compensación. Una realidad que implica también que esto se replique en el campo salarial. Quienes tienen mayores subsidios, perdón, mayores sueldos, subsidian a los trabajadores con más bajos ingresos. Con una variación, y es que los aportes que se realizan por trabajadores sin cargas familiares, benefician a aquellos trabajadores que aún tienen que asumir mayor carga de responsabilidad familiar. Y hay un dato que les quiero comentar, lo oí del doctor Juan Daniel Oviedo que nos acompaña, y es que solamente 600 mil personas en Colombia ganan más de 10 millones de pesos. Nuestro sistema contribuye también al financiamiento de la atención de población vulnerable no formal, que se encuentra por fuera de la relación laboral, en los sectores de salud y educación, gracias a los aportes que realizan las empresas. Por ejemplo, para este año proyectamos destinar 686 mil millones al soporte del régimen subsidiado de salud, y 392 mil millones en atención de jornadas escolares complementarias y en el marco del programa de atención para la primera infancia. Estamos hablando de un billón de pesos que va a población vulnerable no formal. Esto significa que si bien nominalmente los empleadores aportan el 4% de sus nóminas, su aporte efectivo después de deducción… ¡Ay, me salté! Tengo que explicarles algo. Ahora, en el marco de las discusiones tributarias que se están llevando a cabo en la propuesta de reforma presentada por el gobierno nacional, es relevante mencionar que los aportes que realizan las empresas privadas al sostenimiento del sistema, se pueden deducir. Tienen la posibilidad de deducción tributaria cuando hacen la declaración de renta. Y ahí sí. Esto significa que si bien nominalmente los empleadores están aportando el 4%, su aporte efectivo después de esa deducción son 312 mil pesos. Esta deducción, este aporte entonces, es del 2.7% sobre el valor de la nómina. En términos prácticos, como le decía, ya no tenemos que hablar de 480 mil pesos al año por un trabajador que gana un salario mínimo, sino que este empleador terminará cancelando 312 mil pesos correspondientes a ese 2.7%, lo cual significa una diferencia de 168 mil pesos al año. Ahora, hagamos un zoom a ese efecto restributivo en los hogares, a través de ejemplos para comprenderlo aún más y ver esa relación costo-beneficio entre el aporte que realiza el empleador y el beneficio que recibe el trabajador y su familia. Volvamos a Elizabeth y sus dos hijos. Su empleador aporta por él al año 312 mil pesos después de la deducción tributaria. Veamos cómo este aporte se transforma en un millón 500 mil pesos. Elizabeth recibe un millón 100 mil pesos representado en cuota monetaria, 118 mil pesos representados en subsidios de uniformes y útiles escolares, 333 mil pesos representados en una sola beca escolar en un colegio de primer nivel y recordemos que las cajas ocupan siempre en sus colegios los primeros puestos de las pruebas nacionales y 67 mil pesos por hacer uso de sus servicios de recreación durante cuatro veces al año. Gracias a nuestro sistema, esos 312 mil pesos de aporte en nuestro ejemplo crecen cinco veces, se transforman en un millón 500 mil pesos en beneficios anuales. Y aunque no queremos que a esta familia le ocurra nada, no podemos desconocer que la vida está llena de eventualidades. Por eso, ante eventos inesperados, una realidad contempla también que si Elizabeth llegase a perder el empleo, las cajas le entregarían 3.2 millones de pesos para mantenerla protegida durante seis meses, afiliada al sistema de salud, a las pensiones y a un beneficio económico para que pueda seguir, para que continúe pagando su techo y la alimentación de su hogar. Y si falleciera alguno de los miembros de este núcleo familiar, estaremos allí para apoyarla con una cuota monetaria que hoy en día está por fallecimiento en 500 mil pesos. Y esto no es sólo para momentos difíciles como los anteriores. En el instante en que con sus niños le apueste a la adquisición de una vivienda, también le apoyaremos, con lo cual esa inversión anual de 312 mil pesos se convertirá en 34 millones. Resulta utópico pensar que un empleador le va a entregar a un trabajador un millón 500 mil pesos más después de pagar las cesantías, las primas y demás prestaciones sociales. Como también lo es esperar que cada uno como empleador le financie a cada uno de sus trabajadores la compra de una vivienda, la entrega de un auxilio funerario o un subsidio de desempleo. Por estas y muchas otras razones que vivimos en nuestra cotidianidad como cajas de compensación familiar, sabemos que esta prestación social crea economías a escala, crea valor compartido y genera cohesión social. Por otro lado, y desde la perspectiva de las nuevas formas de familia y hogares, imaginemos un ejemplo más corto. Como un afiliado soltero cuyos padres dependen de él, al cabo de un año el sistema puede entregarle un millón 100 mil pesos con cuota monetaria para ayudar a la manutención de sus padres y al menos 67 mil pesos en subsidios de recreación. Yo los invito a que miren rápidamente este cuadro en la pantalla. Nuevamente, vemos cómo este aporte se convierte en este resultado. Si nos acercamos a una pareja que tenga dos hijos en edad escolar, de los cuales uno de ellos se encuentra en situación de discapacidad, la cuota monetaria automáticamente aumenta su valor. Ya no van a recibir un millón 100 mil, sino que en este evento, esa familia recibirá 2 millones 500 mil pesos. Veamos entonces nuevamente este cuadro. En resumen, el foco del Estado está en poblaciones vulnerables informales y el foco de las cajas, el nuestro, en poblaciones formales aún vulnerables. Este es un modo potente de colaboración, un punto de encuentro en el cual los particulares ayudan a la construcción de progreso social. En esos términos, este modelo tiene unos incuestionables ganadores. Los trabajadores de bajos ingresos con mayores responsabilidades familiares, los empresarios que generan economías a escala en beneficio de sus trabajadores y el Estado, que cuenta con un modelo de gobernanza colaborativa. La sociedad con la cual soñamos requiere solidaridad y cohesión para avanzar en el camino de cerrar las desigualdades sociales. Nuestra responsabilidad es velar por que este paso a la realización de la dignidad, ser lo que quiero ser, sea posible. Muchas gracias y disfruten. Aplausos